Hola chicas, hoy les voy a mostrar como hacer esta linda trenza con nudo chino comencemos, vamos a sujetar todo el cabello en una cola a la altura que ustedes quieran, vamos a cubrir la liga con un listón de cabello vamos a proceder a separar el cabello en dos secciones de esta sección vamos a sacar un pequeño listón de cabello le ponemos gel para que no nos queden muchos cabellitos sueltos vamos a pasar este listón de cabello por debajo de esta sección y vamos a hacer un nudo llevándolo hasta arriba vamos de nuevo en cámara lenta a este listoncito que nos quedó le vamos a agregar otro de la otra sección de cabello le vamos a poner gel lo vamos a pasar por debajo de esta sección de cabello sujetando una porción de este listón con nuestro dedo índice para poder hacer nuestro nudo pasamos el listón de cabello por en medio y lo estiramos repetimos al otro lado agregamos otra sección de cabello ponemos gel lo pasamos por debajo y por en medio tocamos bien lo pasamos por debajo y lo jalamos siempre que vayamos agregando listoncitos de cabello le vamos a ir poniendo gel para que no nos queden muchos cabellitos sueltos este peinado lo pueden utilizar para cualquier ocasión para una fiesta para ir a una piñata eso lo pueden usar tanto como niñas como a dos jóvenes y adultas se les va a ver muy bien ahí va a depender del accesorio que le agreguemos al final eso le va a dar un toque diferente las invito a suscribirse a este canal para que no se pierdan ningún tutorial ya que subo videos cada viernes para que estén pendientes y no olviden activar la campanita de notificación para que youtube les avise cada vez que hay nuevo video también las invito a que vayan a mis demás redes sociales en facebook, twitter, twitter e instagram me pueden seguir como arroba secreto de jeng ahí también estoy subiendo los videos para que no se los pierdan seguimos agregando secciones de cabello ponemos gel pasamos por debajo y por en medio y vamos jalando este peinado es súper fácil de hacer una vez nos fijemos bien como comienza ya lo demás es prácticamente ir repitiendo si quieren aprender algún peinado en específico les invito a que me lo dejen en los comentarios y de próximamente trataré de hacerles un video explicándoles mejor como realizarlo seguimos pasando los cancitos de cabello acomodamos muy bien nuestra trenza una vez llegamos al final sujetamos con una liga y le ponemos el accesorio que más me gusta así es como queda nuestra linda trenza con nudo chino espero que les haya gustado bye hasta el próximo tutorial y 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